El Banco de Bogotá se ha convertido en la mejor opción para realizar la apertura de un CDT en Colombia o por lo menos en que mayores rendimientos o intereses se está pagando sobre un CDT. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio, espero se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Sean todos bienvenidos a este, su canal, como y cuando. Así que arranquemos. Hace poco realizó un video en donde informaba que los CDTs estaban empezando a bajar sus tasas de interés o rendimientos y esto debido a que el Banco de Occidente, el cual durante tres meses o más estuvo liderando el ranking de los mejores CDTs o el mejor pago, haya empezado ya a bajar sus tasas. Así que en búsqueda de ello, de mirar si era verdad, me encontré con esta página que se llama Compara Bien y allí nos dice que actualmente el mejor CDT es el Banco de Bogotá, el cual paga el 16.92% seguido por el Banco de Occidente, el cual paga el 16.75%. Así que le vamos a mirar directamente desde la página del Banco de Bogotá, cuáles son sus tasas de rendimientos, cuáles son sus características, sus requisitos para realizar la apertura de un CDT, ya que se ha convertido en la mejor opción actualmente en el país para realizar la apertura de un CDT. Entonces acá ingresamos a la plataforma del Banco de Bogotá, CDT e inversión, y acá nos dice que es un CDT, dice que un CDT digital es una opción de inversión que se caracteriza porque su proceso de apertura es 100% en línea. Con Banco de Bogotá puedes hacer el proceso en solo 5 minutos y elegir las condiciones que más se ajusten a lo que buscas. Recuerda que un certificado de depósito a término más conocido como CDT es un título con el que puedes obtener rendimientos sobre tus ahorros de forma segura. Pues acá nos habla de un simulador, ahorita vamos ahí directamente al simulador de la página del Banco de Bogotá, de una vez les digo que me parece que tiene una interfaz muy buena. Dice también que elige el monto y el plazo, como en todos los bancos, y dice también que el CDT digital se renovará automáticamente al vencimiento y podrá modificar la opción de renovación. Dice también que si decide renovarlo automáticamente, este se renovará con las mismas condiciones de monto, plazo, reinversión de rendimientos y la tasa cartelera vigente en el momento de la renovación. Ojo con ese detalle, se renueva con la tasa que esté en ese momento, no con la que ya venías antes. Si desmarcaste la opción de renovación, el CDT se cancelará en el plazo establecido, donde recibirás el capital más los rendimientos, los cuales serán consignados en las cuentas que utilizaste para tu constitución. Dice también que los recursos serán consignados el día hábil siguiente a la cancelación. Si requiere mayor información, acá ya nos da una línea para llamar. Y acá me dice características. Dice que la característica principal es que el monto mínimo de apertura es de 100 mil pesos. Ojo que aquí esto es un punto muy positivo para el CDT digital del Banco de Bogotá. Hemos visto en otras instituciones no muy conocidas que de 50 mil pesos se puede realizar, pero en bancos de alto renombre como este, normalmente la apertura es de 500 mil pesos y algunos se exigen que sea de un millón de pesos. En este caso el Banco de Bogotá nos dice que de 100 mil pesos se puede hacer la apertura de un CDT. Luego dice que elige entre 3 y 33 meses como plazo de pago. También muy importante. Un suscriptor me decía que cuánto era el plazo máximo en que se podía realizar la apertura de un CDT. Y por ejemplo aquí el Banco de Bogotá nos da la opción de 33 meses, aproximadamente 3 años. Por 3 meses no son 3 años. Dice también que su titularidad es individual, único titular. Aquí puede dar una desventaja. Muchos bancos dan la opción de que sea de forma grupal, que tú puedas ir con tu pareja y abrir un CDT entre los dos. En este caso un único titular. Se constituye a través de un débito de una cuenta de ahorro o corriente del Banco de Bogotá. Entonces acá también es muy importante analizar este punto. Acá nos dice el Banco de Bogotá que estamos obligados a tener una cuenta de ahorro directamente en el banco. O sea también sea una cuenta corriente. Acá debemos coger eso con pinzas. ¿Por qué? Porque normalmente estas cuentas de ahorro van ligadas a una tarjeta de crédito. Lo cual nos obliga a pagar cuota de manejo. Así que es importante indagar sobre este punto. Puedes simular tu inversión para conocer cuánto podrás recibir de rendimientos. La tasa de interés es fija de acuerdo al plazo y al monto de la inversión. Sin cobro de comisiones y exento del gravamen. O sea del 4 por 1000. Rendimientos sujetos a retención en la fuente. Y es un producto que cuenta con el seguro de depósito Fogafin. Como lo he explicado en muchos videos ya. El seguro Fogafin nos respalda o respalda nuestro CDT. En caso de que una entidad esté entre en quiebra. Y respalda tan solo hasta por 50 millones de pesos. El CDT no se podrá pagar antes de su fecha de vencimiento. Dice que seguridad. Por tu seguridad en nuestras oficinas tenemos disponibles las cajas de servicio común y con lugares para la recepción del dinero en efectivo. No reveles extraños tu información. Mantén tus datos actualizados. El CDT digital se renueva por defecto. A menos que el cliente cambie la opción desde dos semanas hasta dos días antes del último pago del vencimiento. Los requisitos para adquirir este CDT. Ser mayor de 18 años. Ser personal natural. Mantén tus datos actualizados. Deberás tener los recursos disponibles para la constitución en cuenta de ahorros o corriente del Banco de Bogotá. Si no tienes una cuenta podrás abrirla aquí. Deberás mantener la cuenta que utilizaste para la constitución activa al momento de la cancelación. O sea que si abres un CDT a un año durante ese año también debes tener muy activa la cuenta de ahorros en el Banco de Bogotá. Si al momento de la cancelación la cuenta no se encuentra activa deberás dirigirte a una oficina. Bueno entonces aquí vamos a pasar ahora directamente a las tasas que está pagando el CDT del Banco de Bogotá. Entonces acá por ejemplo decía que paga el 16,92% en la página de ComparaBien. Y vamos a ir acá me dice tasas y tarifas de la página del Banco de Bogotá. Vamos a darle donde dice tasas 2023. Y vamos a darle tasas del Banco de Bogotá febrero. Y aquí ya nos hace directamente ya la apertura del archivo PDF. En el que vamos a mirar las tasas que está pagando el Banco de Bogotá. Entonces por un CDT digital nos dice que a 360 días. Ya sabemos que siempre se recomienda que la apertura de un CDT no sea ni a corto ni a largo plazo. Si no a mediano plazo. En este caso un año sería como lo prudente. Entonces nos dice que de 100 mil pesos a 49 millones 999 mil. Está pagando el 16,92%. Y de un CDT de 50 millones hasta 200 millones de pesos paga el 16,97%. Así que lo que dice la página ComparaBien es verdad. Está pagando el 16,92% según el monto o el 16,97%. Ya por CDT de más montos y más plazos está pagando por ejemplo su máximo es el 17,17% que será un CDT mayor o igual a mil millones de pesos de 10 a 539 días. Eso es el CDT más alto que está pagando el Banco de Bogotá. Ahora vamos a pasar directamente al simulador para simular los diferentes montos. Entonces ingresamos donde dice aquí, ingresa aquí para simular tu inversión. Damos clic, deslizamos hasta la parte de abajo, simula tu inversión y vamos a colocar el monto. ¿Cuánto quieres invertir? Vamos a colocar el mínimo que son 100 mil pesos. Vamos a colocarlo en este caso en días, no en meses. Vamos a colocarle 360 días y le vamos a dar simular inversión. Ya como les comentaba, me parece que la interfaz que maneja el Banco de Bogotá en cuanto a la simulación y los datos que da, me parece muy buena, es muy clara. Podemos ver aquí por ejemplo que la interfaz nos muestra unos números muy grandes, así que de esta manera podemos tener las cosas claras. Dice que por una inversión de 100 mil pesos nos va a pagar una tasa efectiva del 16.92%, esto de efectivo anual. La inversión de 100 mil pesos nos dará unos rendimientos de 16.920 pesos y esto después de impuestos, o sea, retención en la fuente del 4% nos va a quedar en 1.116.243 pesos. Es decir que por los 100 mil pesos que tenemos acá, ganaríamos 16.920 pesos. Así que bueno, ahora vamos a simular por 10 millones de pesos, lo mismo 360 días y nos dice que por 10 millones de pesos vamos a recibir 1.692.000 pesos de rendimientos. Después de impuestos que son 67.680 pesos vamos a recibir 11.624.000 pesos, lo que es el capital más los intereses. En total recibiríamos 1.692.000 pesos de ganancia y vamos a realizar la simulación por 50 millones de pesos. A 360 días nos va a pagar una tasa del 16.97%, acá ya nos sube 5 puntos, o sea que nos darían 8.485.000 pesos de rendimientos. Si les contamos los impuestos que son 339.400, nos quedarían una ganancia de 8.485.000 pesos. En total recibíamos 58.145.600 pesos al vencimiento. Y por último vamos a hacer el cálculo por 100 millones de pesos. Entonces colocamos 100 millones de pesos, 360 días y nos dice que nos den una tasa del 16.97% efectivo anual, lo que generaría unos rendimientos del 16.970.000 pesos. Esto menos la retención que de 678.800 nos daría una ganancia de 16.970.000 pesos. Es decir, que recibiríamos 116.292.200. Vamos a mirar a cuánto equivale esto de manera mensual. Entonces cogemos 16.970.000 pesos, lo dividimos en 12 meses y aproximadamente recibiríamos 1.414.000 pesos de manera mensual de rendimientos por un CDT en el Banco de Bogotá. Ya creo que todos conocemos el Banco de Bogotá, es una entidad muy conocida en el país, que es fiable, es segura y nos ofrece los mejores rendimientos en la actualidad. Como ventajas está primero que todo el monto de apertura de 100.000 pesos, también el plazo hasta 33 meses es una ventaja. También es la mejor tasa que está dando actualmente en el país, que mejor está pagando. Como desventaja deberíamos analizar muy bien lo que es la apertura de la cuenta de ahorro y mirar cuáles son las condiciones que podemos tener allí para realizar esta apertura de la cuenta de ahorro. Así que bueno, en el mes de febrero arrancamos con el Banco de Occidente como la mejor opción y ya pasamos al Banco de Bogotá. Es muy bueno, muy positivo que estas entidades estén allí también luchando por darles mejores opciones a los inversionistas en cuanto a renta fija. Así que bueno, amigos, les invito para que en los comentarios digan qué opinan del Banco de Bogotá, si han hecho apertura de este test en este banco, cómo les ha ido, qué les parece las tasas de interés, si piensan que las tasas subirán o por lo contrario empezarán ya su descenso. Así que los leo a cada uno de ustedes. Así que también los invito para que se suscriban al canal, le den un buen me gusta, me ayudará mucho y recuerden, pronto nos vemos. ¡Gracias!